Cuando más tranquilo estabas sin pensar en tu cariño Me viniste a querer, yo te quise con delirio Me viniste a querer, yo te quise con delirio Eres chiquita y bonita, eres como yo te quiero Eres una palomita que se ha caído del cielo Eres una palomita que se ha caído del cielo Cuando yo te dije sí, no estaba yo en mi sentido Porque si lo hubiera estado, otra cosa hubiera sido Porque si lo hubiera estado, otra cosa hubiera sido Echaste a replicar las campanas del olvido Tú me podrás olvidar, pero yo a ti no te olvido Tú me podrás olvidar, pero yo a ti no te olvido ¡Bravo!